Despiertas Acaricias tu vientre y te sientes completa Te sonríes despacito y despacito sueñas Sintiéndote plena Tan llena engendras amor Esperas A ratitos nerviosa, a ratitos serena ¿Será niña o chiquito? Te preguntas y mientras disfrutas la cena Ayer fue luna llena, mañana será ¿Cómo serás? De mirada clara como tu papá De mirada despierta risueña al jugar De largas caminatas en la soledad Amarás a la ceiba y al agüe Te verán la montaña y la selva a pasar ¿Cuál será tu miseria? ¿Cuál será tu bondad? ¿Por qué darás la vida? ¿Por qué sufrirás? Te morirás a ratos y despertarás Con brillantes destellos de tu humanidad ¿Cómo serás? De mirada clara como tu papá Mirada despierta risueña al jugar De largas caminatas en la soledad Amarás a ratos y despertarás Amarás a la ceiba y al agüe Huetal Te verán la montaña y la selva a pasar ¿Cuál será tu miseria? ¿Cuál será tu bondad? ¿Por qué darás la vida? ¿Por qué sufrirás? Te morirás a ratos y despertarás Con brillantes destellos de tu humanidad Amarás a ratos y despertarás Gracias por ver el video.